Esto, hermanos y hermanas kiratíes, nunca, nunca deben comer pastel de cangrejo en kirat. Soy, soy Ravi Kirat Rana. Oh, Dios mío, AJ Gale. Sí, déjame estrecharte, déjame estrecharte la mano. Te he estado observando, estás haciendo un muy buen trabajo. Así que eres el tipo del radio. Sí, este soy yo, la voz de radio Kirat Libre, Ravi Ray Rana. Mira, tú peleas físicamente, pero yo lo hago con las palabras y ya sabes el viejo dicho, la pluma es más poderosa que la espada. Verás, yo soy como Rush Limbo, pero con alma y conciencia. Además, a cuantas más personas aparten de Pagan, a menos tendrán que combatir. No te lo discuto. Aún así, es lo único que puedo hacer desde aquí. Difunto la verdad, bajo los humos a los mentirosos, pero alguien debe ensuciarse las manos y fíjate en Chotu. Bueno, está bien, Chotu es sucio, pero tampoco podemos hacer mucho. Las únicas pistolas que usamos son los de agua y por eso tengo este programa de radio. El de los hombros anchos y los músculos eres tú. Arrancaste carteles de propaganda y es genial, pero la maquinaria de propaganda de Pagan sube el ritmo y sus hombres, sus hombres montan centros de propaganda temporales y producen mentiras en masa 24 horas al día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves todo este equipo? Pues lo construí yo mismo. ¿Te crees que Chotu me ayuda? Vamos, míralo. Tiene dislexia física y mental. El tipo es prácticamente un inútil. Uso el equipo para sintonizar los canales de radio del Ejército Real y conseguir localizar uno de los centros. ¿Y quieres que yo lo deje fuera de servicio? Sensibilización, AJ. Sensibilización. No podemos dejar que Pagan siga contaminando a la población con su mierda. ¿Y esto acabará con la propaganda? De ninguna manera, ni por asomo, pero tranquilo. Encontraré nuevos centros de propaganda cuando aparezcan y te pasaré todos los detalles. Por ahora deberías ir a hacer lo que mejor se te da, amigo. Elimina el primer centro. Mierda, tengo que volver. Ay, oye, gracias por venir. Chotu, vamos, hazle un chai. Bayo, ya, hazlo rápido. Bien, disculpa, esto no es un hotel de primera, pero hacemos lo que podemos. ¿Tienes calor? ¿Pongo el aire acondicionado? Chotu, es igual a Kao, Bay. No sabes cuánto lo siento, esto parece un horno. Parece que estamos en una bahía de Guantánamo. Encantado de conocerte. Regresamos. Está sintonizando Radio Quieras Libre con Robbie Ray Rana. Tenemos algunas preguntas de nuestros leales oyentes. Esta es de... De Yanina nos escribe para decirnos hola.